No, así que no es pretexto, las pruebas, así que no es pretexto, iniciamos con las pruebas a partir de las 10 de la mañana y recuerden que este próximo domingo 1 de marzo, a rincones en el nodo, pisa el pantano, kilómetro 39, vive nuestro baile, mi nombre es Gaby Carranza, lleven el promotion, los esperamos. ¡Gracias!